Es Alex Palou, tiene 24 años, es de Barcelona y el pasado domingo ganó las Indicara Series en Estados Unidos. Igual a ti te suena un poquito raro, pero es algo que tiene bastante relevancia en Estados Unidos. Cruzamos el charco. Alex Palou, buenas tardes para ti. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Has comido más pollo frito en esta última semana o has concedido más entrevistas? Yo creo que están ahí, ahí, ¿eh? Tienen una lucha bastante grande. Yo creo que de momento un poco más de entrevistas, pero entre entrevista y entrevista un poco de pollo siempre me ha tocado. Al menos te gustará el pollo frito, ¿no? Hombre, me encanta. ¿A quién no? Campeón de la Sindicara y creo que, digo lo del pollo frito, es una tradición que el que gana la Sindicara Series después se toma un buen cubo de pollo frito. Lo digo porque lo he visto en unas imágenes hace unos cuantos días. Sí, está claro. A ver, sí que creo que con nosotros ha sido un poquito más. Yo siempre una victoria la he estado celebrando con un poquito de pollo frito y ahora se nos ha ido un poco de las manos, ¿no? Ahora al final, al ganar el campeonato, pues ha sido más y más. Más y más. El rebozado allí es diferente, ¿no? Que en Europa, ¿no? O sea, el rebozado de Estados Unidos del pollo frito es diferente, ¿verdad? Hombre, es bastante diferente. Sí, aquí es rebozado, rebozado. Ahí tenemos uno más finito, aquí no, aquí van a saco. Pero bueno, diferentes estilos y bueno, para el pollo frito a mí ya me gusta este, para otras cosas obviamente no. Para unas croquetas, por ejemplo, un rebozado americano no pegaría mucho. Me gusta este tipo de entrevistas donde felicitamos al campeón de la sindicar y hablamos de pollo frito. También lo haremos de otro tipo de cosas porque con esta que llevas ya, ¿30, 40, 50 entrevistas? ¿Cuántas pueden ser? Sí, yo creo más 50 que 30, sí. Llevo unas cuantas, no sé. Yo llevo creo que desde el domingo que terminó la carrera de entrevista en entrevista casi. Tuve un día de descanso que era el día que viajábamos de California a Indianápolis, que es donde vivo. Pero bueno, está bien, está bien. Está creciendo Indicar. Estoy creciendo yo aquí en Estados Unidos también. Así que eso es bueno. ¿Te para la gente por la calle en Indianápolis? En Indianápolis, sí. En Indianápolis sí que hay más gente. Yo creo que al final es una ciudad que se mueve bastante por el motor sport. Hay muchísima industria aquí, muchos equipos, no solo de Indicar, pero de otras categorías. Y al tener las 500 millas de Indianápolis, aquí las siguen mucho y las conocen. Así que aquí en Indianápolis sí, en otros sitios no. ¿Planeabas en tu segunda temporada ganarlas? Porque hay gente que tiene que esperar 10, 15, 20 años o que incluso no las gana. O sea, en tu segunda temporada has logrado, no sé si tu gran objetivo, imagino que todavía te quedan muchos objetivos, pero es que es algo que me asusta. No sé si te da vértigo. No, para nada. A ver, sí que lo planeaba ahí cuando te pones ahí en la librita a escribir. Los objetivos del año están ganar, ¿no? Siempre salimos todos a ganar. Sí que sabes que a lo mejor no tienes tantas posibilidades como otros por experiencia. Sabíamos que este año iba a ser difícil, aunque teníamos un buen equipo. Más que nada porque había muchos circuitos que no conocíamos. Tenía que aprender aún algún tipo de carrera, sobre todo en Oval. Y nada, la verdad que ha ido genial. Y vamos a ir a por otro. Bueno, sí que el objetivo era ganar el campeonato, ¿no? Pero ya que ganas uno, pues ganemos dos. Para todos aquellos que no estén demasiado familiarizados con la IndyCar, ¿cuántos pilotos sois en una carrera? Depende. En la IndyCar varía un poco porque hay equipos pequeños que a veces pueden poner unos wildcarts, dependiendo, pero fijos somos 25. En las 500 millas de Indianápolis pueden ser hasta 35 como hemos tenido este año y hay gente que no se clasifica y no puede entrar a las 500. O sea, pueden hacer los entrenos, intentan clasificar y si no pueden, pues no pueden correr. Pero eso, de 25 a 28 hemos tenido este año. ¿Y con coches muy parecidos? ¿Motor de potencia y de garantía muy parecida? Igual, idéntico. De motor tenemos dos fabricantes, Honda y Chevy, tienen la misma potencia porque no están permitidos tener desarrollo. Tienen las reglas que tienen que seguir y son casi iguales. Sí que hay en algún circuito que uno corre un poquito más, pero casi ni se nota. Y luego del coche es el mismo. Las mismas piezas las compran todos los equipos al mismo fabricante. Así que todos los coches van igual. Sí que es verdad que los equipos se notan si tienen más personal y pueden hacer que corra más con el setup. Pero el coche en sí es el mismo para todos. Por eso están igualados y por eso toda la parrilla está en un segundo como mucho. ¿Qué velocidad máxima puede alcanzar tu coche, por ejemplo? En Oval, en Indianapolis, 385. ¿Qué siente uno cuando va a 385 kilómetros por hora? Que va rápido. No, a ver, al final te acostumbras un poco hasta que tocas el muro, pero te acostumbras y no parece que vayas tan rápido. Sí que es verdad que una vez sacas la vista de lo que es el razado y vas, no sé, intentas mirar la grada o algo, ahí te das cuenta de la velocidad de la que vas. Pero si vas compitiendo, no tanto. Has dicho que tu objetivo el año que viene va a ser volver a ganarlo. Quiero decir, después de haber alcanzado este hecho, bueno, creo que quieres ganar evidentemente las 500 millas de Indianapolis. ¿Cuándo se celebran las 500 millas? ¿Perdona, perdona? ¿Cuándo? Las 500 millas de Indianapolis, ¿cuándo se celebran? Mayo, mayo. Siempre suena mayo. Todavía quedan mucho. Pero claro, me imagino que te lo habrán preguntado muchas veces. Aquí en Europa la gloria parece que te la da solo la Fórmula 1. Yo te le digo en alguna entrevista que no te da envidia la Fórmula 1. Ahora mismo, ¿el señor Fórmula 1 te llama y tú te quedas en Estados Unidos? Seguramente sí. Al 99% seguro sí. Nunca puedes decir que no a las cosas porque nunca sabes. A lo mejor el año que viene estoy corriendo en camiones y seré el más feliz del mundo, no sé. Pero a mí lo que me gusta es ganar. Lo que me gusta es ser competitivo, obviamente al mejor nivel. Y yo creo que el nivel de IndyCar es increíble. Tenemos campeones de la NASCAR, de IndyCar obviamente. Tenemos ex-pilotos de Fórmula 1. El nivel de pilotos es altísimo aquí. Y tienes todos los pilotos con opciones a ganar. Entonces, cada fin de semana, no solo yo, pero todos los pilotos saben que tienen una opción. En Fórmula 1 yo creo que solo hay dos. A veces hay cuatro. Si los compañeros de los grandes tienen un buen finde, pues también tienen opciones a ganar, pero los demás no tienen. Y eso es una pena porque es una guerra de tecnología y de mecánica más que de pilotos. Que, bueno, está bien, ¿no? También, pero el gran circo de la Fórmula 1 no es el gran circo de pilotos. Yo creo que el gran circo de pilotos sería más la IndyCar. Y esa es la razón por la que si te llama el señor Fórmula 1, y lo has explicado perfectamente, no te moverías. Porque en la Fórmula 1 solo pueden ganar una escudería, dos. No sé si la sigues habitualmente. El tema está entre Mercedes y Red Bull, evidentemente, pero está Penluss-Hamilton. Ferrari hace tiempo que no gana. McLaren está por ahí. Pero esa igualdad que sí existe en Estados Unidos y que no existe en la Fórmula 1. Bueno, te he leído en una entrevista, creo que en el país, que con lo que pasa a ganar te vas a comprar una motorhome. Sí. Y eso es muy típico allí en Estados Unidos, pero las carreras, que cada uno tenga su motorhome. Sí, es bastante típico, más que nada, porque hay carreras que, bueno, que vamos de una carrera a la otra, como muchos. Pero la verdad, si puedes tener, pasamos tantos días fuera de casa, que si puedes tener tu propio sitio, tu propia cama, tu propia comida, lo puedes tener todo ahí, es tu casa móvil, pues se viaja mucho mejor. Así que sí, ya está hecho. ¿Ya tenés alguna mirada? ¿O ya comprada directamente? Ya está, ya está pedido. ¿Algún lujo, algo particular, especial que tenga tu motorhome? ¿Algo así que mole mucho? No, al final es una casa móvil que tiene mucho espacio y que está muy bien, ¿no? Es nueva, así que no hay una cosa así que te diga, buah, es una pasada y no, pero está bien. ¿Y en estos últimos dos años, qué lo has hecho? ¿En un motorhome del equipo? ¿Con más gente? Entiendo. No, en hoteles. El problema de los hoteles es que obviamente no estás tan cómodo, tienes que trasladarte, no puedes dormir en la pista y pierdes bastante tiempo. Así que aún no he podido estar en motorhome hasta ahora. Creciste en Europa, creo que conoces a Leclerc, a Carlos Sainz, alguno más de la parrilla de Fórmula 1 de tu época de karting. Contar a los oyentes del larguero y a todos aquellos que te siguen, porque esta entrevista se puede seguir también en vídeo a través del Twitter, arroba el larguero. El cambio que hiciste de Europa a Japón, ¿en su día cuál fue la razón? En su día la razón fue que no tenía ninguna otra opción de seguir corriendo en Europa, que no tenía patrocinadores, no tenía ningún equipo y no. O sea, yo pensaba, de hecho, desde que terminó la temporada en septiembre o así hasta enero, febrero, yo pensaba que ya tenía que dejar de correr hasta que llamaron de Japón, un equipo japonés, para hacer la Fórmula 3. ¿Esto fue hace dos años? ¿Esto cuándo fue? No, eso fue hace más, eso fue hace cuatro ya. Luego sí que volví otra vez, he hecho dos años en Japón, pero el primer año de Japón fue por eso, era la única opción y la verdad que me salió bien, me salió muy bien. ¿Cuántos años viviendo fuera de casa? Pues que solo tienes 24 años, eres juincísimo. ¿Fuera de casa? Pues yo creo que ahora nueve años o así, porque antes vivía en el centro de alto rendimiento de San Cugat, así que ya no vivía en casa. ¿Vas a volver por Barcelona? Sí, aún no sé cuándo puedo volver, llevo desde enero aquí en Estados Unidos, espero que pueda venir en diciembre o noviembre, si hay suerte, para celebrar un poco, ver a toda la familia y de vuelta para aquí. No, descartes que al igual que te paran por la calle de Nápoles, lo hagan también en tu pueblo, porque eres de un pueblo de Barcelona, ¿no? ¿Cuál es? Sí, San Antonio de Vila Mayor. 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 ¿Está lejos, cerca de Barcelona capital? Bueno, está bastante lejos, está unos 40, 35, 40 minutos, es un pueblecito pequeño, tenemos ahí mucha naturaleza y se vive bastante tranquilo, así que a lo mejor a alguna persona, porque más que nada que no hay mucha gente ahí. Sí, pero es un pueblo muy bonito, que le tengo mucho amor y que me he criado ahí. Quedas con este nombre. Alex Palau ha ganado la Sindicar, lo contábamos en el tramo final de Carrusel Deportivo aquí en la sede del domingo por la noche, cuando era por la tarde en Estados Unidos, y tenemos el lujo de tenerle este sábado en el tramo final de Carrusel Deportivo. Que vaya todo muy bien, Alex. Un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo para vosotros también.